¿Por qué te distraes? Cuando te concentras, la corteza prefrontal de tu cerebro es activada por sangre y entonces ocurre una descarga eléctrica con dos funciones. La de buscar las neuronas necesarias para realizar cierta labor y la de indicar a cada neurona qué debe hacer. Pero cuando un estímulo foráneo llama nuestra atención, todo este proceso se interrumpe y debe comenzar de nuevo. La falta de atención incrementa a partir de la adolescencia. Según algunos estudios, las personas más distraídas tienen una mayor cantidad de materia gris, específicamente en el lóbulo parietal superior izquierdo. Esto fue todo por hoy en Común y Corriente. Para ver más videos como este, entra a www.unotv.com Común, otra grabación. Común, otra grabación.